En este video les voy a mostrar cómo poder convertir superficies NURBS en mallas cuadrangulares utilizando un script. Bueno, primero vamos a construir una superficie para mostrarles cuál va a ser el problema que tenemos al convertir superficies a polígonos. Y para ello vamos a ir a la vista de arriba. Vamos a crear un par de líneas, vamos a elegir curvas NURBS y podemos elegir POINT CURVE o CIVICURVE, vamos a elegir este último. Vamos a construir un par de líneas y después las vamos a unir para formar una superficie. Aproximadamente tengo las líneas, vamos a la vista perspectiva, presiono G para ocultar la grilla. Y ahora vamos a construir la superficie NURBS. Para ello vamos a desplegar esta solapa que dice GENERAL. Activamos esta herramienta y ahora vamos a construir una superficie en una sola dirección. Para ello tenemos que utilizar este botón que dice CREAR ULOFT SURFACE. Hago clic en la primera, la segunda y la tercera. Una vez que termine puedo modificar esta superficie trabajando con los puntos de las curvas. Están acá, los puedo mover a mi gusto. Y vemos como la superficie se va adaptando al movimiento de estos puntos. Vamos a agarrar este último y lo movemos. Y ahí vemos como queda la superficie. ¿Ok? El problema que tenemos es que al convertir esta superficie NURBS a polígonos, vamos a encontrarnos con mallas triangulares, con algunos triángulos. Vamos a ver, primero vamos a duplicar esta superficie hacia este lado, vamos a ponerlo como una copia. Vamos a cambiarle el color. Y antes de convertir esta superficie NURBS a polígonos, vamos a ver la aproximación de la superficie. La forma en la cual se van a generar los polígonos va a venir determinada por este parámetro que se llama SURFACE APROXIMACIÓN. Acá tenemos varias formas de aproximación a la superficie. Podemos elegir REGULAR y subir estos valores de U y B, para ver cómo se va a ir armando la superficie con polígonos. Vamos a elegir PARAMÉTRICO. Acá vemos que tengo muchísima cantidad de geometría. Vamos a reducir este valor. Vamos a ponerlo en 2 y este también. Vemos que queda una malla un poco más regular que la que tenía inicialmente, que es esta. Vemos que acá tengo triángulos por algunos lados. Acá, en su gran mayoría, son triángulos que se pueden llegar a convertir a polígonos de 4 lados. Simplemente borrando un segmento del medio. Tenemos otras formas de aproximación. También tenemos este que se llama ESPACIAL. Vemos que acá me genera triángulos en estas partes. Curvatura, ESPACIAL y CURVATURA. Y bueno, acá tienen valores para ir tratando de aproximar la superficie a lo que sería una malla polígona. Yo lo voy a dejar en PARAMÉTRICO. Puesto que este es el que se puede llegar a obtener el mejor resultado. Podemos ver que podemos llegar a convertir esto a mallas, a una malla poligonal de 4 lados. ¿Ok? Bien, una vez que modificaron en la parte de SURFACE Aproximación, tenemos que convertir esto a polígonos. Una vez que lo convertimos a polígonos, vemos que tenemos esta malla de polígonos. Y si queremos convertir esto a mallas de 4 lados, en polígonos de 4 lados, simplemente tendríamos que agarrar un segmento del medio y borrarlo con DELETE. De esta forma me queda un polígono de 4 lados. El problema es que tengo muchísima cantidad de geometría para borrar. Así que en este caso vamos a utilizar una herramienta que viene con el GRAFITE MODELING TOOLS. Para ello tenemos que activar esta opción que dice TODEL RIVONE. Y elegimos con el modo objeto seleccionado, o sea con la geometría seleccionada, vamos a ir a GEOMETRY. Elegimos QUADRIFY. QUADRIFY lo que va a hacer es justamente, va a borrar los segmentos del medio y en lo posible, no siempre, en lo posible, me va a tratar de generar una malla de polígonos de 4 lados. Vamos a probar. QUADRIFY ALL. Y vemos que en algunas partes me quedan polígonos de 4 lados, correctamente, y en otras me quedan estos triángulos. Que es, podemos llevar a corregir conectando estos segmentos hasta el final y dándole la forma que debería tener. Pero vemos que, al convertir una superficie en una malla polígonal, vemos que tenemos esta clase de problemas. Para convertirlo a una malla polígonal sin ningún tipo de problema, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar un script que me bajé de internet. Vamos a ocultar esto por ahora. Vamos a duplicar esta superficie de nuevo, hacia adelante. Y le cambiamos el color. Vamos a ponerle un color verde. Entonces, como les decía, si queremos convertir esta superficie en una malla que sea perfectamente con polígonos de 4 lados. Lo que vamos a usar va a ser un script que me bajé de internet. Un script gratuito. Y lo pueden encontrar como polinurbs. Y acá les muestra aproximadamente qué es lo que hace. Con una superficie de nurbs que tiene triángulos, los convierte a polígonos en su gran mayoría de 4 lados. No en su gran mayoría, sino en su totalidad de 4 lados. El autor de este script se llama Luis Llamas. Esto se lo pueden bajar absolutamente gratis. Y una vez que lo instalan, yo lo tengo para la versión 2014 de 3D Studio Max. Y me funciona sin ningún tipo de problema. Así que para versiones previas también va a funcionar. Y una vez que se lo instalan, tienen una opción. En realidad este botón no aparece por defecto, sino que lo que hice fue generarme este botón. Presiono este botón, vamos a cerrar esto. Y me aparece el polinurbs. Y esto justamente lo que me permite es convertir esta superficie en nurbs. En una geometría de polígonos de 4 lados. Simplemente selecciono la superficie que quiero convertir. Acá en donde dice Surface CV, elegimos Peak NURBS. Hago clic. E instantáneamente me lo convierte en una geometría de polígonos. Muy básica. Pero si activamos el Turbo Smooth o el Mesh Smooth. Vamos a volver a las herramientas de grafite y activamos NURBS. Vamos a ponerle dos iteraciones. Vemos que queda muy parecido a la superficie en nurbs. Esta geometría de polígonos queda muy parecida a esta. Esta primera opción me parece que lo que hace es, trata de tener la menor cantidad de segmentos en la geometría poligonal para obtener esta superficie. También se puede hacer al revés. O sea, partiendo de una geometría poligonal y convirtiéndola a superficies nurbs. Con este botón, donde dice Peak Poly. Pero la herramienta que yo utilizo más frecuentemente es la siguiente. Que es la que está acá abajo, que dice Surface Point. Vamos a duplicar la superficie una vez más. Shift y arrastro. Y esta vez, en lugar de utilizar la primera opción. Que, como les dije antes, trata de tener la menor cantidad de segmentos posible para formar la superficie. Podemos definir la cantidad de segmentos que queremos. Con la parte que dice Surface Point. Entonces, podemos indicarle que la geometría que se va a construir va a tener 5 segmentos en un sentido y 5 en el otro. Simplemente eligiendo Peak Nurbs y haciendo clic en la superficie de nurbs. Vamos a ver que ahora tengo 5 segmentos y 5 segmentos. Selecciono esto, vamos a aplicarle el nurbs. Subdivisión por nurbs. Y vemos que ahora me queda esta superficie. Si quiero tener más detalles, simplemente subiendo este valor, vamos a ponerle 10 por 10. Elijo la superficie que quiero convertir a polígonos. Y ahora, en lugar de tener 5 en un sentido y 5 en el otro, tengo 10 por 10. De acá también vamos a subdividir esto. Y vemos que queda muy parecida a la original. Bien. Vamos a elegir 20 por 20. Una vez más. Elegimos la superficie de nurbs que queremos convertir a polígonos. Y la vamos a mover así a este lado. Y ahora, en lugar de tener 10 y 10, tengo 20 por 20. Vemos que todos son polígonos de 4 lados. ¿Ok? Convertimos, mejor dicho, activamos la subdivisión. Vemos que este queda mucho más suavizado que el que tenía inicialmente, que tenía 5 segmentos en ambos sentidos. Bien. Esto no solo me permite el polinox, no solo me permite convertir superficies en mallas poligonales y viceversa. Sino que también permite trabajar con curvas. Permite convertir un spline en una curva nurbs y viceversa también. Por ejemplo, vamos a agarrar un spline. Vamos a elegir splines, una línea. Esta línea, esto es un spline, lo podemos ver. La podemos convertir en una curva nurbs. Simplemente le indicamos acá que queremos convertir. Si tengo seleccionado el spline, pick spline. Y esto lo convierte en una superficie nurbs. Acá lo vemos. Podemos agarrar los puntos de esta curva nurbs y movernos. ¿Ok? Y viceversa. Si tengo una curva nurbs, la puedo convertir en un spline con este botón. Acá también puedo definir la cantidad de segmentos que va a tener las curvas. En este caso tiene 10 segmentos. Y acá hay un par de opciones más. Y la información sobre el autor del script. ¿Ok? Bueno, pero básicamente para esto me sirve este script que es muy muy útil. En realidad es muy útil. Sobre todo si trabajan mucho con curvas y superficies nurbs. Les permite pasar en un sentido y en el otro. O sea, partiendo a una superficie nurbs, convertirla a mallas poligonales de cuatro lados. Y también convertir geometrías poligonales en superficies nurbs. Bueno, eso fue todo por ahora. Espero que les sirva. Y les voy a dejar el link de la página donde se pueden bajar el script. En la descripción del video. Así que nos vemos en otro tutorial. Chau. Chau.